Ahí en esa ley es la que nos ampara también aquí en nuestro país, en uno de sus artículos que es en el artículo 34 nos dice que se reconoce el derecho de libre asociación, eso está en nuestra constitución política y dice así, se reconoce el derecho de libre asociación y también menciona nadie está obligado a pertenecer a ninguna asociación de autodefensas o similares nos dice que nadie está obligado, pero en ese artículo también nos menciona a excepción del colegiado profesional y que es eso, eso es para tener conocimiento de que esa es la única asociación o el único grupo en la cual sí es obligatorio pertenecer y que es la colegiación profesional, se preguntarán algunas de ustedes pues es en donde se inscriben, por ejemplo, si uno estudia, se gradúa de licenciado o licenciada, se tiene que inscribir a ese colegiado, es obligatorio uno se gradúa de licenciado, tiene que inscribirse y pagar mensualmente una cuota esa es la única asociación en la cual estamos obligados a pertenecer en todas las demás es decisión nuestra entonces ese artículo nos ampara también de que podemos pertenecer a grupos o si nosotros decidimos que no, entonces no se recuerdan que les hablé de los sindicatos, ¿verdad? o grupos que luchan por sus propios intereses pero también existen las asociaciones civiles ¿qué es una asociación civil? son fundaciones y asociaciones las organizaciones constituidas sin fin lucro por voluntad de sus creadores promueven la caridad, beneficiencia, servicio social, cultural, científicos, literarios, deportivos ahí nos dice, ya es otra forma de ver las asociaciones estas asociaciones